Va a ser un comienzo raro de entrevista, pero si yo ahora mismo, de repente, te atacara hábilmente y tú me tuvieras que cazar una hostia, así sentado, ¿qué podrías hacer, digo, para defenderte? Poniendo por caso que yo te pudiera pegar y de repente te pudiera hacer daño. Hay mucha indecisión en esta pregunta, porque me estás diciendo, yo te ataco, tú me metes un puñetazo, pero ¿y cómo te defiendes? Si ya va implícito. Si yo te meto un puñetazo, no hay mejor defensa que un ataque. Por eso digo, entonces, ¿cómo lo haríamos, digo, para definificarlo, ya que estamos grabándolo en vídeo? Sí. Es que claro, me hace gracia la idea de que yo te atacara a ti, porque sinceramente, atacarte a ti es una gilipollas. Es un ataque suicida. Buscaríamos la mandíbula, meterte bien en el nudillo y tal. ¿Cómo sería, digo, para...? Y a dormir. Pero es buscar mandíbula. Sí. No, no, la mandíbula. Eso nada, la mandíbula. Nada, para que se te apaguen las luces. Bien. Tú ya tienes este pillado para... Ya está, ya está. Te preocupes. Y decís, papá, te me pillas de zurdo. Ah, claro, tú pegas con la... ¿Entonces me pegarías? ¿Tú sabes cómo me llamaban a mí? Sí, el zurdo. No. Sí, me llaman el zurdo loco. Sí. Y también ahora estás reivindicando mucho lo del zurdo de las vías, ¿no? Bueno, el zurdo de las vías es otro personaje que ha surgido del zurdo loco. Claro, entonces me pegarías aquí y yo caería a redondo. Sí, irías a derechas. Sería muy viral, simplemente... Irías a derechas. Totalmente, claro. Totalmente, totalmente. Joder. ¿Tú recuerdas cuando mandaste por mi cabeza a alguien a dormir? ¿Eso se recuerda cuando era una pelea de...? Sí, era muy pequeño. ¿Muy pequeño? ¿En cuántos años? En el colegio. Ah, en el colegio. También con la zurda ya. Sí, claro. ¿Siempre? Siempre. Joder, vale, vale. Bueno, pues no te atacaré. Hemos empezado mal, ¿eh? Sí, no, no. Vamos a ver ya. La última pregunta será... ¿Cómo nos damos un abrazo reconciliado? ¿O cómo me despiertas? ¿Cómo me despiertas? ¿Cuándo tardaría yo en levantarme? ¿De media? ¿Cuándo tardaría yo en levantarme? Bueno, yo creo que tú eres un tío bragao, joven, preparado. Yo creo que no llegarías a la cuenta de protección. Vale, 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 vale. Eso te lo he escuchado una vez, pero quiero volver a preguntártelo. ¿Por qué el boxeo no es un deporte violento? ¿Por qué no es violento? Violencia es forzar a alguien. En boxeo no forzamos a nadie. Cada uno hace boxeo porque quiere. ¿Es agresivo? Por supuesto. Pero tiene una agresividad implícita y completamente... reglada. O sea, no como otros deportes que utilizan la agresividad como trampa. A nosotros no. La agresividad es implícita. Y la agresividad, al final, es algo que tenemos nosotros, que es como instintivo, que es el sistema defensivo que tenemos. Entonces, al final, el boxeo es la máxima exponencia de pegar y que no te peguen. ¿Al boxeo no se juega? Nunca. No hay niños diciendo, vamos a jugar a boxeo. No. ¿Por qué? Porque no se juega. Es peligroso. Muy peligroso. ¿Qué ocurre? Cuando estamos hablando de boxeo peligroso, estamos hablando de boxeo competición. Lo maravilloso de mi deporte, del noble arte, es que hay un boxeo que no hace falta pegarse para sentirse boxeador. ¿Por qué? Porque el boxeo te acerca al carácter primario del animal, que es jugar a pelea. Tú puedes jugar a pelea con un saco perfectamente y sentirte boxeador. De hecho, así se empieza, ¿no? Con los sacos. Con los sacos. Y con la sombra, pegando al aire. Ajá. Joder. ¿Estamos en una sociedad más violenta que hace años? Sí, claro, pero eso es normal. Al ser una sociedad más débil, intenta reafirmarse a través de la agresividad y a través de la violencia. ¿Eso notas, por ejemplo, en los chavales jóvenes o en los adultos? Total. ¿Y notas que vienen más cabreados, que tienen más ira, que tienen más frustración? Sí, poca tolerancia a la frustración, pocas herramientas para superarla y eso conlleva más violencia, más agresividad. Es la ecuación. ¿Sabes que siempre se habla ahora de la división entre los españoles, de la poca concordia que tenemos, de la convivencia? Digo, tú, esto es una pregunta facilita para empezar. ¿Tú qué harías para unir a los españoles? Sacar las emociones. Estamos demasiado enfangados en las emociones, ¿no? En la ira, en el odio, en el cabreo, tal y cual. Total. Estamos muy cabreados, tanto los de un lado como los de otro. Hay que ser más racionales. Correcto. Es difícil en esta época ser racional. Bueno, pero si no, no vamos a pegar mucho tiempo. A lo mejor vamos a eso, ¿eh? No lo sé. Tristemente, tristemente. Bueno, antes de empezar siempre de subir a este purgatorio, si me preguntamos, Jero, por Dios, por cualquiera de los dioses, ¿cuál es tu relación con la fe o con las fes? Bueno, yo no soy practicante, pero creo que hay alguien y creo que es muy importante la espiritualidad a la hora de seguir un camino o seguir un sendero. Yo creo que es muy importante creer en algo. Creo que el día que no se tiene fe estamos perdidos. ¿Y tú en qué tienes fe? En el trabajo diario. En el esfuerzo y en el servicio. Correcto. Jero García, bienvenido al purgatorio. Te voy a decir, gracias por venir. Gracias por venir, por hacer un hueco. Vienes ahora de estar con los chavales, ¿no? Ahora mismo, ahora mismo. Me acabo de cambiar en pleno gimnasio. O sea, me han visto los calzoncillos. ¿Ah, sí? Sí, porque estaba el vestuario lleno y hacía mucho calor y si me meto tal. Así que me he cambiado ahí. Me han visto los calzoncillos nuevos y me he cambiado. Me he quitado el chándal. ¿Tú eres de slips o de boxer? Soy de boxer. De boxer, vale. Esto la gente se lo pregunta. No, no, pero... En la entrevista la gente se lo... ¿Tú te puedes creer que mis gemelos, uno es de boxer y otro es de lip? Bueno, pero... No, pero son exactamente iguales y tal, pero uno es de boxer y otro es de lip. Esto como cada uno esté más a gusto. Sí, nacieron con tres minutos de diferencia, pero uno es de boxer y otro es de lip. ¿Alguna diferencia más tienen, digo, en gustos? No, son exactamente iguales que su madre, menos mal. De eso me he salvado. Pero las personalidades completamente distintas. ¿Qué habéis hecho hoy en el gimnasio? ¿Cómo es una tarde en el gimnasio? Bueno, pues hoy hemos estado trabajando el escudo. ¿Qué es el escudo? Pues el entrar bloqueando. Tú cuando sales de la distancia y tienes que volver a entrar, si no entras pegando con la mano de adelante, tienes que entrar bien tapado. Y eso le llamo yo el escudo. Yo le he puesto nombre a casi todo. Yo soy así, soy muy autodidacta y autónomo. ¿Cuántos chavales tienes? Porque tienes varios sitios. Yo tengo dos escuelas, la escuela de Tetuán y la escuela de boxeo de toda la vida del barrio Lucero, que tú vives muy cerquita. Pero sí, nunca lo digo. Yo vivo muy cerquita del barrio Obrero puro. Pero yo lo sé, yo lo sé. No, digo, pero si alguien de repente nos está viendo y quiere... Oye, yo quiero estar contigo. Lascuelaboxeo.com Vale, que lo busquen ahí y que si quieren que sea... Bueno, Jero es un hombre... Yo digo que es un hombre del renacimiento, pero porque hace muchas cosas. Ha boxeado, sigue boxeando, boxeado profesionalmente y sigue dando a aprender. A aprender a dar hostias y a defenderse de las hostias en el boxeo, que es muy importante dar y defender. Ha hecho televisión, muchos lo recordarán y lo recordaréis por ser el hermano mayor. Todos lo repetirán siempre. El hermano mayor, hermano mayor. No, no, eso ya se ha quedado ahora. No te molesta, claro. A mí, yo estoy orgulloso de ello. Ojalá yo fuera hermano mayor. No, pero yo estoy muy orgulloso de ello. ¿Pero sabes por qué? No porque haya... Haber estado en las grandes ligas catódicas, sino porque me sirve para llegar a los críos. Porque sabes que hermano mayor ha tenido una segunda vida, que son las redes sociales. Y eso me ayuda mucho cuando llego y doy conferencias a los críos. Tengo una llave que otros no tienen. Ha hecho pinitos en la actuación también. Ha hecho sus cositas. ¿Lo tienes ahora más apartado la actuación? Lo tengo muy apartado. Ahora, de hecho, a mi pobre repe me busca cositas y le digo, mira, no puedo. Digo, no puedo. Pero lo tengo apartado relativamente. Porque yo, al final, mis conferencias son una especie de monólogos. Y me gusta y hago voces y hago distintos personajes. ¿Hacen voces? Sí, sí, sí. Pero ¿cómo, por ejemplo? Eso lo harías solamente si pagan, ¿no? Si pagan en la conferencia lo harías. No, porque la mayoría de las conferencias mías son gratuitas. Vale, vale. Yo voy a los colegios. Un día lo que tienes que hacer es venir a un colegio. Bien. A ver, sport versus bullying. Tengo ya dos cosas. Voy a ir al boxeo y ya voy al colegio. Pero luego que vienes un día a la conferencia. Se me están acumulando las tareas. A ver, también está con los chavales, como decía. Está con los chavales también en el tema del acoso escolar. Sí. Contra el acoso escolar. Y aprendiendo, aprendiendo yo creo que también, pero dando charlas y haciendo reflexionar a los padres, a los alumnos, a los profesores. Ahora hablaremos un poco de eso. Intentar sensibilizar. Y aparte ahora ha escrito, ha escrito, ha escrito, ha escrito su primera novela. Mi primera novela. Esto es como un bebé que llega, se llama Cola de lagartija. Sí. Está el libro de temas de hoy. De temas de hoy. De temas de hoy, de planeta. De temas de hoy. Es una novela que tiene mucho de su autor, podemos decir, ¿no? Bueno, digamos que Cola de lagartija tiene mucho de mí, pero tiene mucho de mis boxeadores también. Ha robado historias. De todos. De todos. Yo soy un auténtico trilero, tú lo sabes. No, sí, sí, totalmente, totalmente. Eres un hombre de barrio. Eso se nota. Se nota cuando alguien nace en un barrio. No, no, total. Tú tienes todavía esa cosa de nacer de... Sí, a mí me cuesta muchas veces. Como tú has dicho, cuando hago tele, cuando tal, a mí me sale mucho el deje, el deje del barrio. ¿Te sale el barrio? ¿Cómo al que le sale el pueblo? Me sale mucho el barrio. Sobre todo cuando subimos las pulsaciones. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Este libro lo empiezas en una depresión, en un momento muy bajo. Digo, en pandemia empiezas a... No sé si era depresión o era... No, 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 depresión. Pura pura pura. Alexatines, oxidales y mucho vino. Sin poder dormir o sin poder casi vivir y empiezas a escribir esto. ¿Por qué? Debajo de una manta, disimulando todo lo que podía para que mi mujer tampoco se afectara por tal y que yo al final tengo cuatro hijos y tampoco... Si yo me vengo abajo, se me viene abajo el casillo de naipes. Entonces, bueno, fui aguantando como pude y a través de la literatura y de la escritura, pues cuando digo de la literatura es de leer. Sí. A través de leer y de escribir, pues fui saliendo. Pero vamos, el punto de inflexión de esa depresión principalmente fue encontrar otra vez la paz entre los golpes del boxeo. Bueno, a ti te afectó, digo, especialmente la pandemia. Te afectó el... Sí, claro. Yo soy un TDAH de manual y cuando tú encierras a un TDAH se sube por las paredes. Si a eso le sumas todos los traumas que yo tuve los últimos tres años de mi vida, que se me murieron mi padre y mis dos mejores amigos, y uno de ellos tres semanas antes, pues había que llevarlo, ¿no? ¿Y cómo fue la salida de la pandemia? Bueno, pues la salida fue solidaria. Me llamó el concejal de distrito de Aluche, las colas del hambre, y me dijo, Jero, te necesito. Alberto es colega mío del barrio, nos conocíamos desde hace mucho tiempo. Y entonces me llama y me obliga a salir de casa para ver las colas del hambre y las cocinas solidarias de Chema de Isidro. Y en ese momento yo digo, algo tengo que hacer, algo tengo que hacer. Solo se me ocurrió, pues lo único que sé hacer, que es boxear. Entonces se me ocurrió ponerme delante de una pantalla de ordenador y empezar a boxear para toda la gente. Empecé con 50 personas y acabé con 700. No está mal. No está mal. Se llamaban clases de boxeo solidaria. Entonces la gente iba donando el dinero que podía a la fundación y yo iba comprando comida. Pues compré casi más de tres toneladas de comida para la escuela del hambre. Bueno, ¿cómo es tener TDAH? Digo, la hiperactividad, el tema de... Porque tú, eso se lleva para toda la vida. Para toda la vida, en mi caso sí. Y uno se... Bueno, el TDAH ahora mismo, como con esto... Ahora digamos que hay un sobrediagnóstico. Hay a muchos niños que se lo están diagnosticando porque realmente lo tienen, pero es un comportamiento TDAH. Tenemos que diferenciar lo que es el TDAH genuino, que naces con el... Es tu caso. Naces con el demonio, naces con la cola de lagartija. Bien. Y luego está el comportamiento TDAH, que es la sobreestimulación, que posiblemente se le hayan dado a sus padres con las maquinitas, no dejándolos, no llevándolos a hacer deporte, no llevándolos a la naturaleza, pero vamos, sobre todo con los nuevos TIC, el mal uso de las nuevas técnicas de información y de comunicación. Tú sobreestimulas a un niño, pues el niño sobreestimulado es un niño hiperactivo. Un niño hiperactivo suele ser impulsivo, sobre todo si le quitas eso. Y un niño que es hiperactivo y es impulsivo, pues suele tener déficit de atención. Tú vas al psicólogo, saca el DSM-5 y es que lo revienta. Y ser hiperactivo con... Tienes ahora, se puede decir, 53 años. 53 años, tengo. ¿Eso cómo se lleva o...? Bueno, yo ya tengo bastantes herramientas y me voy enfocando, pero yo, por ejemplo, para que te hagas una idea, yo puedo escribir un libro, puedo escribir un libro en un bar lleno a las 3 de la tarde durante 20 minutos. Durante 20 minutos pueden caer bombas, pero esos 20 minutos hago la mejor literatura que tú te puedas imaginar. Eso sí, en el minuto 21 ya puede pasar una mosca que se me va. Claro, yo leyendo la novela se confunde inevitablemente al protagonista del libro contigo. Pero también hay matices que no vas a desvelar, entiendo. Vamos a ver, es que cualquier parecido con la realidad es pura casualidad, Carlos. Lo que pasa es que en la vida hay muchas casualidades, sobre todo en la mía. Al protagonista le pasa que confunde al principio el miedo con el respeto. Esto nos pasa mucho, ¿no? Confundimos el... Creemos que el miedo, el dar miedo es tener respeto y eso es totalmente distinto, ¿no? Escucha, no tiene nada que ver lo que pasa que se confunde. Hay un fino hilo que los... que los separa. El respeto se gana de otra manera, no dando miedo. Pero cuando no tienes herramientas y cuando tú, sobre todo, no tienes conocimiento, te abrazas mucho de intentar dar miedo para infundir respeto. ¿Tú a qué tienes miedo? A no superarlos. A no superar los miedos. Exactamente. Ese es mi verdadero reto. A ver, sí, sí, sí. Pues miedo hay que tener, Carlos. Sí, sí. O sea, miedo hay que tener. O sea, lo que no podemos hacer es intentar evitar no tener miedo. ¿Vale? Pues eso es ser cobarde. Esto es lo que decía él, yo también lo leo en la novela, lo que decía él... Cruz de Amato. El entrenador de Mike Tyson. Entre otros. Eso es. Y decía, ¿cuál es tu mejor amigo? Se lo preguntaba a un posteador. Y pues mi amigo está... No, no, no. Tu mejor amigo es el miedo. Es el miedo. Es el miedo para... Pero tu mejor amigo puede convertirse en tu peor enemigo si no sabes tratarlo. Claro, porque uno entiende que está cagado cuando sube a un ring. Claro, por supuesto. Está que no... Pero eso tú tienes que canalizarlo y enfocarlo a concentración. Máxima atención. ¿Tú alguna vez has subido antes de subir a un ring? ¿Cómo? ¿Has subido antes de subir? Digo, has rechazado subir por miedo. No, nunca jamás. Siempre has subido. Hombre, por Dios. Bueno, no, no. Hay gente que tiene miedo escénico y de repente no va a un ring. No, no, ¿qué dices? Por miedo, justamente. Nada. ¿Tú no has subido? No, siempre... Yo siempre he tenido miedo porque he subido a un ring. Pero digo, si el miedo es tan grande como de repente no subo. Yo he subido 71 veces a un ring y las 71 a veces he subido con miedo. Pero ese miedo me ha ayudado. ¿Cómo se pasan las horas antes de subir a un... o el día antes de subir a un ring? ¿Ya uno como que modifica toda su vida enfocado a eso? Correcto, correcto. Concentración. ¿No conoce otra cosa? Claro, tú piensas que 24 horas antes de cualquier combate tienes que dar un peso. Para dar el peso estás casi 48 horas antes de dar ese peso solo pensando en ello. Estuvo por aquí... Hablábamos del miedo. Estuvo por aquí Manu Marrasca, el periodista. Hablábamos de la sociedad. Veía una falta de respeto sobre todo a la autoridad. Ya hablábamos del respeto a la autoridad. Sí, él habla mucho. Hemos coincidido ahora en un programa que es de asesinos, de asesinatos, la segunda temporada de Crímenes de Amazon. Yo colaboro en... Cuando hablamos de violencia ascendente de niños que matan a sus padres o a sus abuelos y ahí coincidimos y él tiene toda razón. Él habla de autoridad, yo hablo de límites. Ya no hay autoridades como tal, digo. No hay respeto a las... Bueno, pero porque no se las ganan. Porque, vamos a ver, todo depende. O sea, la autoridad, el límite, hay que ponerlo desde el principio. Lo que no puedes pretender es que un niño con 10 años navegue sin ningún tipo de norma de pauta de límite y luego, cuando tiene 12, ponérselas. Es así como que ahí pierdes toda la autoridad. A un niño hay que ponerle la pauta, la norma y el límite desde que nace. Cuando se habla de esto de la generación de cristal, tú hablas de los padres. Claro. La generación de cristal no existe. Existe una generación de cristal que son los padres. Volvemos al miedo. Nosotros, como padres, somos unos padres acojonados. ¿Y qué hacemos? Les traspasamos ese miedo. ¿Por qué? Porque intentamos evitar que lo tengan. No, no. ¿Tú tienes miedo? Pues que vean tus hijos que lo tienes y que lo superas ¿con qué? Con coraje y fuerza. Y ese es el mayor ejemplo que le puedes dar a tus hijos. Que tus miedos son superados por ti. Ese es el mejor ejemplo porque no hay mejor forma de influir que el ejemplo. Y que los niños se tienen que caer por la calle y hacerse daño y levantarse. Y tienen que saber que tú vas a estar para ayudar a levantarse. No vas a estar para evitar que se caigan. Que a veces pensamos que los padres tienen que ser superhéroes pero que no tienen por qué serlo. No, los superhéroes están en otro lado. Tú fuiste al principio eso sí lo he escuchado una vez. ¿Fuiste al principio un mal padre que recapaciza? Que mejoraste. ¿Fuiste un mal padre? Yo soy el peor padre por eso tengo la legitimidad de poder decírselo a todos. Pues yo soy el peor padre dices. Yo soy el peor padre Yo soy el peor padre del mundo. Y has mejorado. Hombre, claro, has mejorado. De hecho me he formado en ello. Claro, tú piensas que yo fui padre casi adolescente. ¿Con cuántos años? Yo, bueno con 22 pero bueno pero yo conmigo con 22 era un salvaje. Era un demonio con el pelo largo con los brazos tatuados y una furgoneta llena de pegatinas. Joder, vaya padre. De verdad no es un padre de... Mira, tenía una cosa una cosa que escribió Carrera Manuel Carrera el escritor francés en una novela que se llama El Reino y él contaba como la historia de un intelectual francés un intelectual galo que tenía dos hijas tenía dos hijas entonces vamos a poner que una se llama María y otra se llama Andrea por así decirlo. Bueno, pues cuando cuando María hacía algo mal a la que castigaba era a Andrea y cuando Andrea hacía algo mal a la que castigaba era a María y decían ¿por qué hace eso? Y él explicaba al intelectual decía para explicarles que la vida es injusta y me pareció muy gráfico para entender que la vida es injusta eso no se lo explicamos ahora a los niños no le explicamos que después cuando salgan del colegio cuando salgan de la universidad cuando salgan a la calle aquí a esta maravillosa calle de Bioneva 13 habrá calle mucho peor es que esta y habrá situaciones muy injustas y triunfarán gente que no se lo merece y todo eso pero es que la vida es así ¿por qué no se lo decimos? ¿por miedo? por miedo a que lo sepan por miedo a que sufran es que tienen que sufrir vamos a ver aquí nosotros estamos intentando que nuestros hijos aprendan a esquivar que aprendan a encajar porque la hostia va a llegar más pronto que temprano ¿la violencia sirve para algo? no la violencia no sirve para nada la agresividad sí pero la violencia no ¿y para qué sirve la agresividad? la agresividad para defenderte pero por ejemplo cuando se dice esto de una hostia a tiempo esto cura ¿tú estás de acuerdo con esto? bueno pero es que una hostia es metafórica a lo mejor una hostia no debe ser física puede ser verbal o puede ser psíquica puede ser ¿no? puede ser una buena charla ¿no? puede ser si mi hijo hace algo mal y sentarle y explicarle las cosas serias eso puede ser la mejor hostia del mundo tenemos ese concepto de que uno cuando se castiga se le tiene que dar bueno no sé si ya ya habrá cambiado pero antes estaba la cosa de bueno bueno metemos un hostio en el niño claro antes se consideraba que un agente sancionador era un castigo y un agente sancionador es una consecuencia y a lo mejor como tú dices es más hostia en una charla correcto te lo aseguro bueno como decía esto estábamos hablando antes del entrenador de Mike Tyson Mike Tyson decía todo el mundo tiene un plano hasta que le meten la primera hostia correcto las hostias llegan siempre es que Mike Tyson para mí ha sido uno de los mejores filósofos del siglo XX es que sí de verdad de enseñanzas claro de enseñanzas y el ego y la arrogancia para hacer este deporte para hacer el boxeo también es necesario tener un punto de arrogancia un punto de ego yo cuando veo un boxeador arrogante veo un boxeador con mucho miedo que no es capaz de superarlo yo cuando veo un boxeador humilde uff ojo cuidado que se sabe lo que hay te digo muchas veces la prepotencia la soberbia lo que hace es que estás tapando tus debilidades porque tú necesitas sentirte que eres mejor que los demás con esa arrogancia y esa soberbia para mí es un atisbo de debilidad se boxea como se es sí y se escribe también y se escribe como es eso dice Simón Pedro Simón en el prólogo dice Jero escribe como boxea sin mentiras eso es sin mentiras tú peleas con la verdad siempre puede pelear con la mentira también siempre vamos a ver hay gente que es boxeador de portal es el boxeador del barrio es el boxeador de ascensor o sea es boxeador de fotos de pose y sabe lo que pasa en boxeo que ahí quien no te va a engañar es tu rival ni el ring ¿qué le pasó al boxeo para que no esté tan presente en la sociedad porque yo he escuchado a periodistas a Jaime Ugarte por ejemplo que antes estaba mucho más presente incluso en la televisión incluso en los medios de comunicación en la sociedad propia y los boxeadores eran bueno se estigmatizó no sé si le ha pasado algo parecido al toreo un poco sí un poco sí lo mismo en un momento dado se ha visto como que es de un rollo conservador y se ha echado a un lado eso fue el problema que ha tenido el boxeo es que era el deporte favorito de Franco de hecho no había el deporte favorito de Franco su médico personal era el presidente de la federación entonces claro luego pasó al reverso tenebroso de hecho hay un periódico muy importante de este país de tono progresista que en su libro de estilo tiene prohibido hablar bien del boxeo esto ya lo desconocía pues ya te lo digo yo se dice el pecado pero no el pecado sí para la gente que apunte que vaya buscando no sabía la afición de Franco por el boxeo ¿crees que se recuperará la imagen de que volverá a estar más en la sociedad que volverá por ejemplo una televisión pública como televisión para admitir boxeo bueno pero es que la televisión se ha cambiado vamos a ver es que ahora mismo tenemos televisión en todos los sitios o sea perdón tenemos boxeo en todos los sitios ahora mismo el que no quiera ver boxeo porque no quiere tienes cuatro o cinco canales todos los fines de semana echándote boxeo claro lógicamente una televisión pública o bueno aunque la televisión pública en las últimas olimpiadas he hecho el boxeo cuidado ¿no? vamos a ver si en estas también cuenta con nosotros eres el gero que te imaginabas con 22 años 23 años con la furgoneta y los tatuajes y eso ¿cómo te imaginabas tú de mayor? nunca me imaginé tú vivías en el presente exactamente mi velocidad no me lo permitía joder y no pensabas más allá nunca es que de hecho no pienso o sea de hecho ahora tengo como 53 años no pienso en sigo tú no has tenido crisis de los 50 ni nada 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 a mí la posible crisis en los 40 me vienen los gemelos se me quitó la tontería la crisis de los 20 me vino Zahara se me quitó la tontería y a los 30 era Iván o sea tú piensas yo he sido padre a los 20 a los 30 y a los 40 por partida doble ¿tonterías? a los 60 ya lo descartamos no yo espero que no no quiero ser un papuchi vale vale una cosa de Robert De Niro que tiene hijos con 80 años fíjate escúchame mira que a mí me vienen últimamente de dos en dos pues ten cuidado con eso hablábamos antes de tu lucha contra el acoso escolar claro siempre pensamos cuando hablamos de acoso escolar siempre pensamos los que sois padres en que mi hijo no sea al que le pegan al que le pegan al que le hacen bullying nunca pensamos o casi nunca pensamos en la otra parte que es que mi hijo no sea el que pega mi hijo no sea el que acosa tenemos todavía esta idea de padres que no quieren que sus hijos sean las víctimas pero que no les preocupa tanto que sean los victimarios que sean los que claro por eso estamos abogando por una ley orgánica de protección integral contra el acoso escolar que esos padres que no se preocupan de formar y educar a sus hijos luego puedan ser imputados por un delito de no haber educado bien a tu hijo y tu hijo haber provocado un determinado mal a otro es que hay padres que son unos delincuentes o más o más o peor o peor la política no se lo toma en serio los políticos no se han tomado en serio el tema del por ahora no por ahora no se están preocupando de otro tipo de violencias que lo están haciendo bien pero creo que que el acoso escolar no están mirando y no miran no en no ver en no querer y aparte el acoso es una cosa que no que aparte antes se inscribía se quedaba en el aula ahora ya no ahora ya sale el 50% de los niños acosados en el colegio sufren ciberbullying ahora ya te mandan whatsapp en la próloga en la próloga o sea ahora tenemos bullying es que aparte vamos a ver el bullying por mucho que digan los grandes ha crecido en cantidad y ha crecido en calidad y cuando hablamos de calidad hablamos de crueldad ¿por qué? porque los niños han desnaturalizado los niños no empatizan con el dolor que cometen yo yo en un momento determinado en mi vida pues fui acosador aunque no lo supiera y me liaba a collejas con la gente pero yo sabía hasta dónde hasta dónde pero ahora los niños por esa desnaturalización que puede venir de determinados sitios y razones ahora no empatizan con el dolor y no paran estamos peor ahora que hace muchísimo peor tú piensa que los últimos estudios sacados por la fundación Colacao y la universidad Complutense hace dos semanas casi 300.000 familias estaban bajo el paraguas del acoso escolar casi 220.000 de niños acosados y casi 75.000 de niños acosados vienes de un barrio obrero de unos padres currantes de un origen humilde has vivido también una evolución tal y como la has vivido en tu vida una evolución política por ejemplo pensabas antes cosas que ahora no piensas de la política o que al revés bueno yo voy variando yo voy variando yo siempre intento apoyar a las personas que me ayudan a dar de comer a mis hijos lo que pasa es casi siempre me he equivocado no has acertado con él no he acertado mucho ¿y qué cosas te preocupan de la política actual? eres un hombre muy la verdad que la política no me preocupa absolutamente nada me preocupa la sociedad más que la política claro a mí me preocupa la sociedad mira pero la política ni me va ni me viene yo soy un apolítico incorrecto yo voto por supuesto que voto porque creo que ha habido gente que no solamente en nuestro país sino a lo largo de la historia y a lo largo del mundo que ha dejado la vida para que exista una democracia y creo que hay que votar pero mi voto es blanco los diputados deberían bajar más por ejemplo a los barrios a los que tú trabajas deberían tomarse cafés ahí en el Mauricio conmigo ahí se comprende más la vida ahí ahí es donde se ve el tema ¿y políticos aficionados al boxeo? bueno no tengo así mucha mucha relación con ellos claro es que no tampoco y claro como yo tengo los gimnasios en los barrios pues tampoco me han hecho es decir que no me conoces a ninguno que imita buenas hostias por así decirlo no 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 nada no joder vale 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 me hace ilusión de todas formas ya sabes que hay yo lo dije en su tiempo pero hay más respeto en un ring que en el congreso de los diputados sí 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 no total está más arreglado al menos se insultan menos o sea hay menos agresividad y menos evidencia sí sí no total total de la sensación que me da a mí creo que la comparto creo que la comparto ¿te acuerdas mucho de Gistau? mucho de hecho con la de la Gartija tiene parte de él claro ¿cuándo hace ya cuánto fue? tres años pues un mes antes de la pandemia tres años en el febrero del 2020 y aparte era un gran aficionado al boxeo muchísimo muchísimo un gran amigo no sé si te recomendaba novelas y cosas estas para leer y de hecho nos autorregalábamos a pesar de vuestro antagonismo futbolístico sí porque él era más blanco que que la patena sí que Bernabéu y tú eres muy atlético muy atlético muy atlético también muy del cholo entiendo muy cholista yo he hecho fiesta en la renovación ah hasta 2027 27 vale 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 también de Atlético eso soy muy cholo o sea es que eres muy filosofía cholo te iba a decir yo soy muy cholo soy muy cholo yo soy muy de código soy muy de de grupo somos siempre el grupo por fíjate que yo vengo de un deporte que se supone que es súper individual pero yo antepongo el grupo a la individualidad es interesante lo de bueno ya que hemos empezado con las hostias claro ya vamos a acabar con algo más eres un hombre muy cariñoso muy de sí fíjate eso me ayudó la interpretación fíjate ah sí no lo sabía eres un hombre cariñoso sí yo era por mi TDAH yo me metí en mí mismo durante muchos años de hecho aunque parezca mentira yo era muy tímido y solamente hablaba en monosílabos y gruñidos pero empecé a estudiar interpretación apareció mi hija también y determinadas situaciones y sobre todo y de verdad o sea yo estoy casado con el boxeo estoy casado con el boxeo pero mi amante cruel son las artes escénicas por eso me encanta hacer conferencias porque al final interpreto un poco aparte no paras de hacer cosas no puedo parar no puedes parar pero tú no tienes un domingo libre nada yo llevo tres semanas sin librar estoy deseando mira este viernes me voy a Barcelona que tengo allí prensa por el libro todo el día en Barcelona y ya llego a la tarde me iré a jugar al pádel y voy a coger una vacación desde sábado y domingo sábado bueno dos días dos días eso es la bomba tú trabajas media jornada dos horas al día y duermes 6-7 si no 7 horas me acuesto con el partidazo ah bien estuve aquí en Juanma por cierto Juanma Castaño yo me acuesto con Juanma o con Joseba y me despierto con Alsina joder o con Herrera bueno depende depende como me dé el día bueno es de que día tengas hoy hoy estoy más hondo a cero más cope Jerónimo García o sea Jerónimo García tiene un nuevo libro se llama Con lo de la Gartija yo creo que es un libro muy bueno la verdad porque es una novela que te hace también reflexionar sobre los barrios sobre la humildad y sobre personas que no se encuentran en el mundo y que después se acaban encontrando y también tiene mucho yo creo que de la historia de este hombre tan nervioso iba a decir pero que tiene tantas cosas que decir que te tenemos que volver a atraer cada mes o algo así porque siempre están las cosas nuevas nos quedamos cortos nos quedamos cortos Jero suerte quede con Dios y gracias a ti un abrazo a vos chao y gracias a ti y gracias a ti y gracias a ti y gracias a ti